El día de hoy les traigo un sorteo internacional con tres ganadoras de este maravilloso lote de champús de la marca Natura Vital, una empresa famosa española que se dedica al cuidado capilar de forma ética y responsable. Como muchas de ustedes saben, es de mi marca favorita de champús, ya que cuidan no solo de nuestros cabellos sino de nuestro entorno, medio ambiente con envases reciclables, con materia prima ecológica y además vegana y no testada en animales. Entre este lote de champús voy a destacar los siguientes, primero la anticaída, reduce el picor, las rojeces y la irritación, está demostrado que la caída del cabello se relaciona con todos estos síntomas y por ello este champú es eficaz para este propósito. Entre sus componentes contiene regaliz, que calma la irritación, cafeína vegetal de efecto vigorizante, sao palmetto, que es una prodigiosa palmera de tamaño pequeño, la cual regula la grasa del cuero cabelludo y lo fortifica frente a la caída. Otro incluido es el champú antirrotura, el cual funciona muy bien para aumentar la resistencia de la fibra capilar. Aporta brillo al cabello, previene de la caída y mantiene el cuero cabelludo equilibrado y sano. Y uno de mis favoritos que es el de ginseng. Este lava perfectamente el cabello aunque tengas mascarillas de aceite muy grasosas puestas. El ginseng gente ayuda a vigorizar y estimular el crecimiento del cabello lo mismo que el jengibre. Y uno de los nuevos que han sacado y que también les incluyo es el champú purificante. Está elaborado con extractos de jengibre y limón de cultivo biológico y certificado y activos de origen vegetal. Este es ideal para cabellos estancados y que no crecen. Son champús unisex y para toda la familia. Para participar en el sorteo solo tienen que decir la frase, yo quiero los champús Natur Vital. Y si quieren dejen el porqué, su nombre y país. El sorteo finaliza la semana que viene el próximo domingo día 30 de abril con 3 ganadoras o ganadores. Así que no se olviden de participar y recomendarlo a más amigos. De todas maneras les dejaré la web para que echen un vistazo a los productos y puedan leerlos detenidamente. Sepan que también exportan a más de 45 países, incluyendo Colombia y Ecuador. Suerte y consigan la belleza de la naturaleza.